Venga, número de película de Marvel que has visto. Tú le preguntas a 10 niños. No has visto ninguna. Yo he visto dos, yo he visto tres, yo he visto una. Yo he visto cero, yo he visto dos, yo he visto una, yo he visto tres. X-Men, Spiderman, Loverno... No, Batman no es de Marvel. Los Vengadores, los Guardián de la Galaxia... Superman no es de Marvel. Poca educación tenéis. Entonces yo digo, X, número de pelis de personajes de Marvel. Marvel X. La variable X se llama... Y ahora se calcula la frecuencia absoluta que es... El número de niños que han visto esas películas. Hay dos niños... Muy mal. ¡Que ese no es de Marvel! ¡Pero Ventana! Es que no tenéis cultura ninguna. Una película Marvel, tres niños. Dos películas Marvel. Uno, dos... Dos niños nada más. Y tres películas Marvel, tres niños. Con el tiempo, Hulk... Con el tiempo... Veréis una cosa que se llama... Correlación entre dos variables. Y veréis que los niños que ven... Más películas Marvel sacan más notas en los exámenes. Eso es así. Eso es así. Bueno, ya lo había sellado. Y ya veréis cómo sí. Bueno, lo que suma todo esto, Rocío, es 10, ¿no? Y la frecuencia relativa es dividir cada número entre el total. Dos entre diez. Tres entre diez. Dos entre diez. Y tres entre diez. La frecuencia absoluta entre el total y la frecuencia relativa. ¿Vale? Ya estáis bien, ¿no? ¿Qué es la media? Pues tú ves todas las películas que han visto los niños de Marvel y la divido entre todos. Todos los niños que hay. La media sería... Hay... Dos niños que no han visto ninguna. Dos por cero. Hay... Tres niños que han visto una. Tres de Marvel. Hay dos niños que han visto dos películas de Marvel. Y hay tres niños que han visto tres películas de Marvel. ¿Y cuántos niños hay en total? Dos más tres más dos más tres. ¿Qué? ¿Diez? Tres. Esto sería dos por cero, cero. Tres. Y cuatro, siete. Y nueve, dieciséis. Entre diez. Uno como seis películas de Marvel. O sea, que niños que han visto una película de Marvel, a la mitad de las siguientes se aburren y se van. ¿El qué? Que ven la película, ven una, y los siguientes se van a la mitad de la película. Uno como seis. ¿Entonces van a la mitad? Así es la estadística. Según las estadísticas, la gente va a una película, a la mitad de la segunda se va. Venga. 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 otra forma de calcular la media yo la prefiero es multiplicar x y por f y es decir, multiplicar esta columna por esta por 3, 3 2 por 2, 4, 3 por 3, 9 lo sumas y divides esto en 3, esto y te da la media y no tienes que escribir todos estos números la moda ¿qué es la moda? lo que yo llevo esto es la moda, mira no sé de qué haceréis chicos profesional, profesional la moda es lo que más se lleva lo que más se lleva es ver una película o tres películas de Marvel entonces esta distribución se dice que es bimodal tiene dos modas lo que se lleva es ver uno o tres y ver dos eres un apestado un apestado moda uno y tres la mediana bueno, vamos a ver rango primero el rango E la diferencia entre el balón más chico y el balón más grande también es una película de un lagarto ¿no? un camaleón rango 3 menos 0 3 ese es el rango y ya queda la mediana que es lo que más me gusta a mí la mediana de todos los números los pone en orden todos estos números en orden pero ya aprovecho que los tengo allí y digo hay 2 0 pues pongo 0 0 3 1 1 1 1 2 2 2 2 y 3 3 y busco el número que está en medio pero aquí el número que está en medio no existe sí no no 1 entre 2 no, 1 entre 2 no 1 más 2 entre 2 eso es como no hay número que está en medio 1,5 es la mediana es la mediana 2 3 2 2 desde 2 2 5 6 7